Saluditos a Hosh Maddox, Milka Yael, Emeritus, espero haberlo dicho bien, Francisco Javier A todos ustedes gracias por ver mis videos, les mando un fuerte abrazo y unos besos enormes Bienvenidos a otro video, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta calavera de una manera muy fácil y muy rápida Por si ya les agarró las prisas y no saben de qué maquillarse Aunque todos mis maquillajes son muy sencillos, este es como el más fácil, me tardé menos de media hora Les recuerdo que en este 31 de octubre no vayan a salir a pedir calaveritas Por la contingencia, ahorita estamos teniendo un rebrote y lo mejor que podemos hacer para ayudar a esto es no salir Creo que por una ocasión en nuestra vida que no lo hagamos no va a pasar nada Así que tomen sus debidas precauciones, no repartan dulces ni nada por el estilo Y si quieren seguir llevando esta bonita tradición de alguna manera pues háganse algún maquillaje de Katrina O alguno de los que han visto en mis videos y tómense fotitos Eso ya lo he estado diciendo en mis anteriores videos y considero muy importante estarlo mencionando En esta ocasión hice este maquillaje de calaverita porque las calaveras son algo que me encantan Y pensé en hacer una conjunción entre calaverita y algo azul Entonces salió este maquillaje que sí me gustó Espero que a ustedes también les guste Sin más bla bla bla, vamos a ver cómo lo hice Primero coloco pintura blanca en toda la cara Bien esparcida por todos lados Luego coloco sombra azul en el ojo Bien difuminado tanto arriba como abajo Que se vea bien dramático Luego con pintura negra empiezo a difuminar Me acomodo mejor con los dedos, es más sencillo También conecto con una línea la parte del lagrimal con la ceja Y con una brochita trato de difuminar muy muy bien Que quede bien esparcido también Con delineador negro empiezo a marcar la parte de la nariz Y con pintura negra voy a rellenar Comienzo a marcar la parte de la boca, una línea recta Y en la parte del cachete voy a hacer como esto que están viendo Y también voy a rellenar esta parte con pintura negra Quede bien negro En ambos lados Después voy a poner unos palitos simulando los dientes En la parte interna de los labios voy a marcar igual con el delineador Y sigo marcando las líneas Luego con un pincel delgado y pintura blanca Voy a empezar a marcar como unas gotitas entre las líneas que marqué Rellenando todos los espacios De igual manera en la parte de abajo Y luego voy a tomar sombra azul Y voy a dar unos toquecitos ahí mismo Lo que acabamos de hacer Voy a hacerme la ceja un poco más gruesa de lo normal Lo difumino Y luego voy a poner un poco de pintura entre lo que marqué de mi ojo y la ceja Es algo muy delgado y lo voy a difuminar con mi dedo Luego empiezo a poner los brillitos Primero en la mitad de mi ceja En la parte del lacrimal Y encima de los dientes que simulamos Me pego la pestaña postiza Le pongo un poco de rímel Y me cambié de ropita Me desaté el cabello Me lo esponjé un poquitirri Y me acordé de que tengo una capa que me hizo mi mami Y me la puse Esto con unos shorts y unas medias de red Y eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo recreen Y si es así ya saben por favor Etiquetenme en redes sociales También les recuerdo que si quieren un saludito Vayan a seguirme en Instagram Y ahí constantemente ando publicando mis stories ¿Quién quiere saluditos? También los invito a suscribirse A que activen la campanita Porque esta semana se vienen muchos muchos videos O bueno algo así Pero voy a intentar subir todas las ideas que tengo Porque ya se acerca Halloween También déjenme un me gusta Algún comentario bonito Yo soy Elizabeth Schwitz Y nos vemos en el próximo video Bye bye